Dame la media arepa, dame la arepa entera Dame la media arepa, dame la arepa entera María Elena si me quiere, nos vamos por la mañana Los barrancos de allá arriba, los voy a volver sabana Los barrancos de allá arriba, los voy a volver sabana Dame la media arepa, dame la arepa entera Dame la media arepa, dame la arepa entera María Elena si me quiere, nos vamos por la mañana Los barrancos de allá arriba, los voy a volver sabana Los barrancos de allá arriba, los voy a volver sabana Dame la media arepa, dame la arepa entera Dame la media arepa, dame la arepa entera Justo me dice a mi novia, déjate una mate roble Es mejor que se le parta, pero no que se le doble Mi secretaria, venga papá, estoy solito 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 No, no, nada más Estoy solito, todo nada más, mi secretaria, venga pa' acá, estoy solito, todo nada más Puta media, si a mi novia, te trajo una mata de roble, el mejor se le parta Pero no, que se le doble, mi secretaria, venga pa' acá, estoy solito, todo nada más, mi secretaria, venga pa' acá Estoy solito, todo nada más El domingo por la tarde, para el tiempo andaba yo, me encontré con una muchacha que a su casa Me llevo sin saber para qué, ni pa' qué era yo Una vieja y un viejito se bañaban en un pozo, una vieja y un viejito se bañaban en un pozo Y el viejito le decía Dame la meñerepa, dame la meñerepa, dame la meñerepa entera La piña madura, súbete a cogerla, la piña madura, súbete a cogerla Te guarapo espeso, pa' la cienalera Te guarapo espeso, pa' la cienalera Ay, de Guara fue espeso, ay, pa' la cienajera Ay, de Guara fue espeso, ay, pa' la cienajera Yo no tumbo caña, se la tumba el viento Yo no tumbo caña, se la tumba el viento Se la tumba Iguana Con tu movimiento Ay, de la tumba Iguana Con tu movimiento Ay, de la tumba Iguana Con tu movimiento Ay, de la tumba Iguana Con tu movimiento Dicen que no caben dos en una esfera Dicen que no caben dos en una esfera Como yo si juve Con la cocinera Como yo si juve Con la cocinera Ay, como yo si juve Con la cocinera Ay, como yo si juve Con la cocinera Ay, de la tumba Iguana Ay, de la tumba Iguana Ahí va